El domingo a las 12 del mediodía, los turolenses tienen una nueva cita con la carrera popular. Se trata de una de las pruebas con mayor poder de convocatoria de cuantas se organizan en la ciudad, que además este año tendrá una vertiente solidaria. Queremos de alguna forma que con la colaboración por parte de todos los participantes, pues que por cada uno de ellos aportemos Ibercaja un euro, concretamente a una entidad como es Caritas, Caritas Teruel, que destaca fundamentalmente por su trabajo, por su ilusión, que destaca por su eficiencia a la hora concretamente de con unos recursos tan escasos llegar tan lejos como están llegando. Desde Caritas han querido agradecer esta colaboración, que es muy bien recibida en momentos tan difíciles como los actuales. La recaudación no se destinará a ningún proyecto concreto, sino a cubrir las necesidades más acuciantes. Y actos como estos pueden generar momentos de esperanza, que no es fácil. Para cada día una ilusión, afortunadamente en Caritas tenemos cada vez más gente solidaria y raro es el día que no recibimos una noticia de ilusión. Fue una buena noticia que Ibercaja contase con nosotros y el único objetivo es agradecer la disposición del Ayuntamiento y de todas las entidades que colaboran. Los interesados en participar pueden apuntarse hasta el 12 de mayo en Ibercaja.es o en el Centro Cultural de Ibercaja. De momento ya hay 1.500 inscritos para esta nueva edición de la Carrera Popular, que como novedad presenta solo dos recorridos. La Carrerica Popular, que será para los nacidos en el 2005 y posteriores, que será de 900 metros. Las salidas a las 11 y media y el recorrido será la calle Castellón, avenida Ruiz Jarabo, plaza Playa de Aro, la calle Barcelona, avenida Aragón, para volver otra vez al Servicio Municipal de Deportes. Y luego a las 12 días pasará la Carrera Popular en la Grandella para todo el mundo, que será de 3.800 metros. Todos los corredores tendrán un obsequio al finalizar la prueba y también se sortearán más de un centenar de regalos entre bicicletas, balones y videoconsolas.